...bueno pues me llamo Antonio García... ...soy ya la quinta generación en esta salina... ...estamos en el término municipal de Prado de Rey, Sierra de Cádiz... ...y aquí estamos ubicados entre medio de dos parques... ...pertenecemos al Parque de los Arcos Nocales... ...y a las puertas de Sierra de Grazalema... ...bueno lo que tengo aquí a las esparadas son las salinas... ...que soy ya la quinta generación en esta casa... ...y somos una tradición de una familia... ...que llevamos toda la vida dedicándonos a este negocio... ...nosotros de hoy todavía la extracción de sal... ...la hacemos manualmente... ...no tenemos ni una maquinaria ni nada... ...hemos querido seguir, digamos enfocando un poco... ...la empresa a lo tradicional... ...y aparte pues nos dedicamos también un poco... ...al tema del turismo... ...dejamos que venga aquí gente... ...hacemos visitas guiadas... ...hacemos talleres para los colegios... ...para los chiquillos... ...y bueno y una forma de... ...de vivir en un entorno privilegiado... ...como el que vivimos... ...y invitar a todo el mundo de que... ...de que venga a esta salina". Hola buenas, soy Fran Romero... ...y soy de la empresa El Zanganillo... ...somos una familia de apicultores... ...de aquí de Prado del Rey... ...y nos dedicamos en pleno a la apicultura... ...tanto al cuidado de nuestras abejas... ...como a la extracción de miel, polen... ...y ya por último el envasado... ...que es lo que tenemos aquí... ...eh... ...llevamos unos 20 años... ...dentro de... ...de la apicultura... ...y... ...y llevamos... ...20 años lo que es... ...cuidando de las abejas y sacando miel... ...y solamente 3-4 años envasando... ...eh... ...llevamos tanto tiempo porque... ...aquí en Prado del Rey... ...hay mucha tradición de apicultura... ...y tenemos... ...uno de los pueblos con más cormenas... ...de España entera... ...tenemos unas 30 o 35.000... ...es lo que está estimado... ...eh... ...apicultores tenemos unas 40 familias... ...y cada día pues van saliendo nuevos apicultores... ...las mieles que estamos sacando aquí... ...en la provincia de Cádiz... ...es una de las mieles que más... ...gusta a nivel nacional... ...tanto por la... ...por la propia miel milflores... ...por la vegetación que tenemos... ...y también porque cada vez vamos intentando... ...de buscar mieles monoflorales". Buenas tardes, soy Luis Francisco Román Aguilar... ...y estamos aquí en Prado del Rey... ...en el edificio principal de nuestro pueblo... ...que es el templo... ...en honor a Nuestra Señora del Carmen... ...que es la titular de nuestra parroquia... ...y es del año 1778... ...y su estilo neoclásico... ...con arcos de medio punto... ...y hay también un edificio en nuestro pueblo... ...que es similar del mismo año... ...de la fundación de nuestra parroquia... ...que es el antiguo Pósito de Labradores... ...y la Oficina de Turismo que tiene... ...los mismos arcos de medio punto... ...y la misma estructura... ...y luego, pues como curiosidad... ...veis que faltan dos columnas... ...al lado de la Inmaculada... ...que rompen la estética un poco de... ...donde está la Virgen y la Inmaculada... ...esas columnas también se perdieron... ...está el hueco, la onacina... ...en el traslado de arco hacia el pueblo... ...bueno pues nada... ...desearos que vengáis aquí... ...a nuestro templo... ...y disfrutéis mucho de nuestro pueblo". Hola, soy Pepa... ...estamos en Prado de Rey... ...en la venta Rosario... ...carretera Arcos del Bosque... ...lllevamos aquí... ...esta venta tiene más de 60 años de antigüedad... ...porque ya previene de mi suegro... ...y ahora lo lleva mi marido... ...que era su hijo... ...y aquí estamos. ...eso llevamos aquí más de 20 años... ...y entonces... ...seguimos con la misma cocina tradicional... ...porque la... ...el cliente nos lo exige... ...queremos meter cualquier cosa nueva... ...y no... ...le gusta más... ...lo tradicional... ...lo... ...lo normal de... ...de siempre... ...lo de la cocina... ...casera... ...no... ...no de restaurante... ...y cosas de esas... ...utilizamos mucho... ...los productos de aquí... ...de... ...ecológicos de... ...de Prado... ...y de los huertos... ...de por aquí alrededor... ...y la gente... ...la verdad que lo nota... ...que... ...y la patata... ...se fría en el Perón... ...como tradicionalmente era antes... ...y... ...y... ...la comida... ...toda, toda, toda... ...hecha es casera... ...tenemos... ...la carne mechá... ...está rica... ...porque la hacemos nosotros... ...el pollo... ...los espárragos... ...que siempre han sido aquí... ...antes eran... ...los pajaritos... ...pero claro... ...eso ya no se puede poner... ...y todavía la gente no lo exige... ...pero... ...imposible... ...pero vamos... ...que... ...estamos muy contentos... ...con los clientes... ...y... ...y la verdad... ...vuelven... ...y repiten... ...y repiten... ...y repiten... ...música... ...bueno... ...estamos en el mirador de la Plaza del Rey... ...que da acceso al Jardín de los Pinsapos... ...un jardín que tiene de... ...pecularidad... ...de singularidad... ...que es el único jardín... ...de Pinsapos... ...dentro de un espacio habitado... ...en este caso en un pueblo... ...que existe en el mundo... ...y por qué digo esto... ...porque el Pinsapo... ...como sabéis... ...es una especie endémica... ...de la Sierra de Cádiz... ...de la Sierra de Ronda... ...sólo existe aquí... ...y el Pinsapo... ...está considerado... ...un fósil viviente... ...pues... ...de lo poquito que... ...que queda... ...es un relicto... ...de la época del Cuaternario... ...cuando las temperaturas... ...empezaron a... ...a suavizarse... ...pues estos árboles... ...tendieron a ir desapareciendo... ...de... ...de la zona donde estaban... ...y quedándose aislados... ...en algunas cumbres... ...ese es el carácter relicto... ...que tiene este árbol... ...y por eso es de la importancia... ...es el único árbol... ...el único abeto... ...que tenemos en la Sierra de Cádiz... ...en la Serranía de Ronda... ...y que es un endemismo... ...no existe en ninguna parte del mundo". Desde este mirador... ...como podéis ver... ...se ve nuestro pantano... ...el Pueblo de Guadonales... ...con su sierra... ...la Sierra de Lijas... ...Olvera... ...el Tajo Algarín... ...detrás de esta... ...el Pueblo del Gastón... ...y abajo tenemos... ...el Bosque de Pinsapo... ...que como he dicho anteriormente... ...que es un... ...no anima ni menos... ...que es una recreación... ...de un... ...bosque mediterráneo... ...con todos los... ...árboles típicos... ...del Bosque Mediterráneo... ...encinas... ...acebuches... ...algarrobos... ...almendros... ...y la especie... ...estrella... ...el Pinsapo". Bueno, buenas tardes... ...o buenos días... ...mi nombre es Juan Manuel Ruiz Fernández... ...soy de aquí... ...de Zara de la Sierra... ...48 años... ...y llevo toda mi vida... ...ací que ir viviendo... ...en el Pinsahara... ...y gracias a Dios... ...tos he mirado... ...y yo espero quedarme aquí... ...en mi pueblo para... ...para siempre... ...y bueno... ...el tema de esta charla... ...es el tema de las cachiporras... ...un tema que... ...que se data de hace... ...de 1500 más o menos... ...que era una... ...es como... ...más o menos es esto... ...es una fusta... ...una especie de látigo... ...que lo hacían los antiguos cabreros... ...y los antiguos... ...gente que estaba con el ganado fuera... ...para entretenerse... ...y su función era... ...hacer un látigo para... ...para las cabras y... ...y para las ovejas... ...y para todo el tema de animales... ...y bueno y entonces... ...en los lunes del cuerpo... ...nosotros solemos... ...el lunes... ...solemos para que no se pierda la tradición... ...solemos hacer un concurso de cachiporras... ...y... ...tiene muy buena aceptación... ...porque se presenta mucha gente... ...gracias a Dios hay gente joven... ...que se está apuntando mucho... ...y gente mayor que ya... ...lo van dejando en todas las juventuras... ...que tienen que entrar... ...y yo por la... ...yo me enseñé a hacer la cachiporra... ...por la gente mayor... ...porque yo... ...me gusta mucho... ...me gusta mucho observar... ...y me sentaba al lado de la gente... ...y veía porque esto... ...estos son de cinco ramales... ...cinco ramales... ...cincos ramales cada... ...cada trenzado... ...y yo decía... ...¿cómo estos hombres pueden hacer esto?... ...entonces ellos se liaban... ...y yo mirando, mirando... ...y empecé, empecé, empecé... ...bueno y aquí está... ...la prueba... ...es de... ...una cosita bien hecha... ...bueno pues está... ...esta cachiporra... ...es del año pasado... ...como veis está seca... ...pero cuando está la hierba... ...la hierba que es juncia... ...una especie de... ...de junco que se cría... ...en los sitios húmedos... ...o cuando llueve... ...sitios... ...ondonadas... ...donde se queda agua estancada... ...es durante... ...mayor tiempo de esto... ...pues allí... ...la recolectamos... ...y el lunes de Corpus... ...hacemos el concurso de cachiporra... ...que verde se queda muy bonita... ...incluso cruje... ...pero esta no la vamos a poder incluir... ...y muy bien... ...entonces el Corpus... ...el Corpus Christi... ...de Sahara... ...se celebra más o menos... ...el primero de junio... ...o por ahí... ...que se adondan todas las calles... ...es una cosa preciosa... ...lo que sea en el pueblo este... ...y está la tradición de las cachiporras... ...mucha gente... ...viene solamente para ver... ...el concurso de cachiporra... ...que les gusta mucho... ...y... ...estamos un lunes precioso... ...porque el domingo de Corpus... ...es cuando... ...cuando es la procesión... ...cuando... ...viene todo el mundo... ...a ver las calles adornadas... ...cuando... ...cuando... ...es un hormiguero de gente... ...cuando más... ...más fiestas hay... ...y entonces el lunes que queda... ...para la gente del pueblo... ...pues entonces cuando nosotros hacemos... ...el poquito concurso... ...que empieza a las tres o por ahí... ...y termina sobre las cinco de la tarde... ...y esto es... ...mucha gente... ...mucha gente punta... ...y vamos que hacemos una... ...una fiestejita para el pueblo... ...maravillosa... ...estamos en el centro de interpretación... ...de la Villa Medieval... ...es un centro... ...es un espacio ritual... ...en donde todas las civilizaciones... ...que... ...han pasado por aquí... ...desde los íberos... ...desde los íberos... ...estos días... ...utilizaron este sitio... ...para lo mismo... ...para las ofrendas... ...plegarias... ...rezos... ...a los distintos dioses... ...de cada civilización... ...donde podemos ver... ...los antiguos restos... ...de la mezquita... ...musulmana... ...y la iglesia... ...cristiana que se construyó... ...sobre los restos de la mezquita... ...además de una cisterna íbera... ...con vestigios romanos... ...etcétera... ...estamos en la Torre del Homenaje... ...el punto más alto... ...de la Villa Medieval... ...donde vamos a ver... ...un centro de interpretación... ...de la Torre del Homenaje... ...un espacio expositivo... ...que recrea la vida... ...dentro de... ...de una torre ¿no?... ...aquí... ...podemos ver... ...el resto arqueológico... ...de todas las civilizaciones... ...que han pasado por... ...por Zahara... ...desde los íberos... ...hasta los cristianos... ...pasando por... ...musulmanes... ...cristianos, romanos... ...y es interesante lo de la Torre... ...porque recrea... ...y hace alusión... ...a la toma de la Villa de Zahara... ...la toma definitiva de la Villa de Zahara... ...por parte del cristiano... ...no hay que olvidar... ...que durante el siglo XIV... ...Zahara fue tomada por los cristianos... ...los cristianos se la tomaron a los musulmanes... ...los musulmanes... ...se la vuelven a tomar a los cristianos... ...y ese es el pretexto... ...para que los reyes católicos... ...desencadenen la guerra... ...contra el Reino de Granada... ...y nosotros cada año... ...en el mes de octubre... ...hacemos una recreación histórica... ...donde entre otros muchos temas... ...hablamos y recreamos esos momentos... ...el 1483... ...y por supuesto aprovecho la ocasión... ...para invitaros a todos... ...a venir a Zahara... ...a la Villa Medieval... ...a la Torre del Homenaje... ...al Tinto más alto... ...donde podéis ver esto arqueológico... ...desde todas las civilizaciones... ...que han pasado por aquí... ...y es un punto muy frecuentado... ...y que... ...con toda seguridad... ...va a ser de vuestro agrado. Música... Música... Música...